Fue difícil entender que ya no me querías Que gran error haberme entregado tanto a ti Con amor, con amor, es una vez más Superclass Si estoy bien o estoy mal, ¿qué te puede importar? Ya no nuestro paso, me rompiste el corazón Y no volveré, ya no volveré contigo Ya no Diviértete, emborráchate, eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender, como amar, como querer ¿Qué vas a aprender si tú no entiendes nada de nada? Infiel Fue difícil entender que ya no me querías Que gran error haberme entregado tanto a ti Fui cayendo en cada una de tus cuales mentiras Pero ya no Ya sé que tú no me querías Con amor, con amor, baila bonita Si estoy bien o estoy mal, ¿qué te puede importar? Ya no nuestro paso, me rompiste el corazón Y no volveré Y no volveré, ya no volveré contigo Ya no Diviértete, emborráchate, eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender, como amar, como querer ¿Qué vas a aprender? ¿Qué vas a aprender si tú no entiendes nada de nada? Infiel Fue difícil entender que ya no me querías Que gran error haberme entregado tanto a ti Fui cayendo en cada una de tus cuales mentiras Pero ya no Ya sé que tú no me querías Ya no Ya no Ya no sufriré más Por tu amor Pero ya no Ya sé que tú no me querías Ya no 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 Gracias.